Muy buenas noches. Bueno, ¿por qué cree usted que siempre es Electomanía la que más se acerca? Y si estos datos que hoy nos ofrece, ¿creen que realmente serán los más aproximados del próximo domingo? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Electomanía es la que más se acerca por dos razones. La primera porque es la única totalmente independiente, porque lo financian una serie de personas que llaman patronos, con pequeñas cantidades, y no están atadas al pesebre mediático de las demás. Todas las demás están atadas al pesebre mediático. Por no hablar naturalmente de la del CIS, que eso no es estar atado a un pesebre, eso es pura delincuencia de malversación de fondos públicos. Pero bien, eso es la primera razón. Son los únicos independientes. Y la segunda, y más importante, porque históricamente es la que más se aproxima a la realidad. Decías, o te he oído decir, que los demás ahora coinciden. Sí, pero ¿sabes por qué coinciden? Primero, porque ya hoy es el último día que se pueden publicar, y por lo tanto hoy tenían que acercarse lo más posible a la verdad. Y lo que han hecho es acercarse precisamente a lo que venía predicando Electomanía desde hace dos o tres semanas. Porque hay algunos de esta panda de golfos que anteayer avalaban de 37 para el PP. Y ahora ya hablan de 32, 33, o dan una horquilla suficientemente amplia. Pero, en fin, mira, esta mañana me decía, hablando con mi amigo José Antonio Vera, veterano, periodista, ponderado y sagado, donde los haya, me decía, refiriéndose a la encuesta de Electomanía que le había enviado, es un resultado desastroso para el PP. Y menudo batiburrillo provincial que se va a organizar. Y tiene toda la razón. Miren ustedes, Mañueco convocó las elecciones, que supongo que ya lo habéis comentado y me puedo repetir, convocó las elecciones, si todo el mundo lo sabe, por orden de casado, para demostrar que la aplastante victoria de Madrid no había sido consecuencia del entusiasmo y la confianza depositadas, por la confianza política y su contundencia política frente a los socialcomunistas en general y frente a Sánchez en particular de Isabel Díaz Ayuso, sino que era debido a las siglas del PP. Es decir, que le habían elegido a él, no habían elegido, que fue lo que dijo la noche electoral, por otra parte. Bien, entonces dijeron primero que sacaría mayoría absoluta. Acuérdense ustedes, fue hace cuatro semanas, lo cual es increíble. Bien, y después ya bajaron un poco el tono y dijeron, bueno, vamos a sacar los mismos o más escaños que Isabel Díaz Ayuso. Para eso, señoras y señores, tendrían que sacar 38. Y van a sacar 31 como mucho. O sea, un desastre sin paliativos. Primero para casado y luego para Mañueco. Si a esto le unimos la última encuesta, también de lectomanía, hace cuatro o cinco días, pero esta hecha sobre las generales, en la cual el tortazo que se pegaba casado era apoteósico, era el apocalipsis now, porque caía a 85 escaños mientras vos subía a 83, aunque entre los dos no sumaban para echar a la izquierda, la verdad es que nadie hoy, bueno, mejor dicho, lo dejamos para el martes que viene, nadie el martes que viene, el lunes que viene, quiero decir, cuando se conozcan el resultado de Castilla y León, que ya verán ustedes cómo nos va a diferir prácticamente del que ha dado la lectomanía, nadie en su sano juicio puede pensar que el PP de casado puede ganar nada y mucho menos va a ganar las elecciones. Bueno, de momento todas las encuestas, salvo la de Tezanos, como usted dice, están dando victoria al Partido Popular y todas con la suma de Vox, incluida la de electomanía, les da que alcanzan la mayoría absoluta. Esta de electomanía, que es la que usted considera mejor, da 31 al PP y 13 a Vox, con lo cual alcanzan 44 escaños, tres por encima de la mayoría absoluta. Don Javier, no me ha escuchado usted, no me ha escuchado usted. Perfectamente, sí, sí. Y no ha escuchado sobre todo a lo que decía, a lo que me decía esta mañana José Antonio Vera, es un desastre para el PP. Que sí, que sí, es un desastre, pero gana las elecciones, ya le he oído. Está claro que el PP inició la pre-campaña con unas expectativas superiores a las que se han ido deshinchando a lo largo de la campaña, pero veo que usted está animando a los electores diciendo que es un desastre sin paliativos que el PP gane las elecciones con el apoyo de Vox. No, 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 perdón, yo no estoy animando a nadie. Estoy haciendo un análisis objetivo de la situación. Pero ya que lo dice, me permitirá dos minutos. No, dos minutos no, le doy 30 segundos, por favor. 30 segundos. Bueno, miren ustedes, el otro día cuando se vota la reforma laboral, que lo sabe todo el mundo, se vota también una ley comunista para meter en la cárcel a todas las personas que recen ante las clínicas abortistas. Esto no lo sabe la gente. ¿Saben ustedes que 79 diputados del PP de un total de 88 votaron a favor de meter en la cárcel a los que recen ante las clínicas abortistas? Así que, castellano-leonesas, apúntense ustedes el tema y si no, serán ustedes igual de culpables que estos. Don Roberto Centeno, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Bueno, Lucía, encuestas, coincidencias, desavenencias, ¿qué opina usted? Bueno, yo creo que algo a destacar sobre todo acerca del señor Tezano,